saluditos a todas y a todos en esta ocasión les traigo este corto vídeo ya tenemos el otoño como todos saben me encantan los paisajes que se dan con los árboles estas hojas que cambian de color y aunque está oscuro pero si le da un colorido bonito el paisaje como se puede ver de estas hojas como adornan yo pienso que cada estación del tiempo es diferente y es bonita cada estación del tiempo tiene su gracia a mí en lo personal pues me gusta es ver el paisaje como está así que aquí les dejo este corto vídeo espero lo disfruten muchas gracias por el apoyo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.